La segunda marcha que organiza la Asociación Española contra el Cáncer con la colaboración de Interesport y del Ayuntamiento de Linares y sobre todo es un placer presentarla porque vista el éxito que tuvimos con la primera pues ya este año vamos con la garantía de que la gente responde y de que estamos muy contentos de poder colaborar en la organización de este evento. Principalmente presentar a quien me acompaña, me acompaña Inmaculada Ramos que es la presidenta local de la Asociación Española contra el Cáncer y Sergio García que como sabéis es el responsable y la cara visible de Interesport en varios sitios y evidentemente aquí en la ciudad de Linares. Es importante destacar que como he dicho previamente vista el éxito que tuvimos el año pasado con la organización y la colaboración tanto del Ayuntamiento como de Interesport a través de la voluntad de hacer esta marcha y de visualizar la lucha y el trabajo que ellos realizan día a día poder reflejarlo en la ciudad como vimos el año pasado con esta marcha rosa pues vista el éxito como digo este año ha sido muy fácil es repetir lo que hicimos el año pasado es contar con los mismos agentes con los que contamos el año pasado y evidentemente que todo salga pues como salió el año pasado con mucho éxito. Como sabéis el día 19 de octubre es el día que esta asociación pues hace visible sus reivindicaciones y lo hacen con esta segunda marcha como digo pero también la asociación tradicionalmente desde hace muchos años como sabéis la gente de aquí de la ciudad pues ha salido siempre a la calle ese día a hacer mucho más visible tanto el trabajo de sus voluntarios como la implicación de la ciudadanía en este tema de la lucha contra el cáncer y estarán como siempre en distintos puntos de la ciudad donde intentaré si puedo estar con ellos y acompañarlos como pudimos hacer el año pasado y tanto me ha dicho San Francisco me ha dicho también que van a estar en las ocho puertas y en la calle Canalejas que es este año la novedad y está relacionado evidentemente con la segunda marcha y es porque se van a situar en la tienda cerca de la tienda de InterSport y además pues aprovecharán esa última mañana para darle ese último empujón para que la gente se siga apuntando a esta segunda marcha y lo pueden hacer como me ha dicho Sergio hasta última hora es decir hasta media hora antes de que empiece esa marcha habrá gente en la tienda para dar estos dorsales y estas camisetas pues que ahora Sergio pues explicará con mucho más detalle cómo ha sido la fórmula de la gente que ha ido apuntándose y cómo van a hacer esa recogida de dorsales esa entrega también de las camisetas para volver a conseguir como digo esa marcha rosa que ya vimos el año pasado por Linares y que este año pues queremos que vuelva a ocurrir y por eso sabiendo que contamos con todos los voluntarios con toda la fuerza de la organización de la Asociación Española contra el Cáncer con el trabajo y la implicación de InterSport y evidentemente con la ayuda y el respaldo del Ayuntamiento pues seguro que como digo desde el principio va a ser un éxito y ese es el deseo que tengo tengo ese deseo para que cuando volvamos a acabar este acto pues tengamos ganas de organizar esa tercera marcha que es la que esperamos el año que viene y destacar que como siempre esta es una marcha visual una reivindicación visual pero que bueno concluirá allí en la plaza del Ayuntamiento y siempre la Asociación pues utiliza la palabra también para mostrar su reivindicación y estoy seguro que así lo harán en esa jornada así que os dejo con inmaculada que desde la Asociación pues os va a transmitir también la voluntad de la organización en este evento que como digo combina el deporte y la salud así que muchas gracias Rafael San Pedro que como he dicho antes es el concejal de salud y deportes y porque siempre está a nuestro lado para cualquier evento que realizamos para impulsar, ¿para qué motivo? pues para impulsar la investigación que es lo que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Linares cuyo, o sea, nuestras oficinas están en la calle Cervantes, número 6, tercero así mismo también quiero dar las gracias como no, a la empresa InterSport y su cabeza visible como decimos o como ha dicho que es Sergio García porque también igualmente está a nuestro lado dispuesto para organizar cualquier evento de deporte en que tenga su nombre y su reflejo la Asociación Española contra el Cáncer el objetivo de esta rueda de prensa pues es dar a conocer como ha dicho anteriormente el concejal Rafael pues dar a conocer al pueblo la segunda marcha de solidaridad que se va a realizar en el pueblo de Linares el motivo pues es eso conmemorar la fecha del 19 de octubre que desde ya muchos años se está celebrando el día contra el cáncer de mama la marcha saldrá de la glorieta de la glorieta de Andrés Segovia de Andrés Segovia de las Américas de la plaza de las Américas exacto correrá a lo largo de la corredera de San Marcos después el pasaje del comercio y terminará en la esplanada del ayuntamiento de aquí de Linares donde se emitirá pues unas palabras dirigidas a la a todos los los familiares y personas afectadas por esta enfermedad pedimos a la ciudadanía en general su apoyo a esta marcha para superar si es posible el éxito del año pasado de superar esa marcha esa marea rosa como la calificaron los medios de información el año pasado en la primera marcha que celebramos y quisiera terminar mi elocución con el con el con el la sigla que este año se ha puesto a la marcha que es tu lucha es mi lucha y explicaros como conseguir el dorsal vale este año lo que hemos hecho ha sido prevenirnos bien prevenidos vale hubo muchísima gente el año pasado que a última hora se quería apuntar se nos desbordaron las participaciones tuvimos que buscar camisetas ya de donde no había el último día este año no va a haber ese problema vale o sea hay camisetas de sobra ojalá y la consigamos vender todas y nos sigan faltando y este año también lo que hemos hecho un poco es que el dorsal para participar simplemente son 5 euros los 5 euros van íntegros a la asociación vale para las causas para su investigación cada año tienen su motivo pues esos 5 euros van íntegros ya que la persona que lo adquiera aparte de que se le va a regalar su camiseta para que todos los participantes se unifiquen un color todos vayamos con el mismo lema que tu lucha es mi lucha vale se ve muy bonito todo un paseo con tantísima gente como hubo el año pasado que yo no tengo duda que este año habrá más gente si cabe o sea seguro estoy porque también el año pasado era su primer año la gente todavía no era consciente de esa actividad muchas gracias a los medios de comunicación porque deciros que justamente después del día de la rueda de prensa al cabo de dos o tres horas se disparó la tienda o sea se disparó la tienda eso era un sinfín de llegar gente haciendo colas en la puerta para poder conseguir su dorsal para poder participar eso es muy importante que vuestra rapidez a la hora de emitirlo en redes sociales en vuestra emisora parece mentira pero llega mucha más gente de la que a veces nosotros mismos pensamos vale y en actividades como estas sí que es cierto que necesitamos ese empujón porque al final somos comercios pequeñitos asociaciones grandes pero que no tienen siempre el lugar que deben de tener para que se les escuche entonces sí que es necesario que vosotros que tenéis más fuerza lo empujéis y que llenemos ese paseo vale el dorsal es un dorsal significativo simplemente para que todo el mundo vayamos con con una identificación como que estamos participando y estamos colaborando con esta causa y además los cinco euros nosotros lo vamos a dar en un vale que va junto al dorsal que os lo entregan en la tienda cuando vais a hacer vuestro donativo se os da esos cinco euros íntegros para que podáis canjearlo luego en la tienda vale o sea que al final el que quiera participar simplemente participa porque sus cinco euros lo va a recuperar se le va a regalar una camiseta aunque creo que nadie que va a participar quiere que eso devuelva porque lo hace porque ellos quieren pero nosotros queremos agradecérselo de cierta manera y bueno creo que falta por agradecer un poco aparte al ayuntamiento creo que son todos los que engloba pero sí que es importante la labor de la policía vale que nos corten bien sus calles como han hecho siempre que no haya ningún problema con el tráfico fueron súper agradecidos porque había la marcha fue lenta es cierto que no fue una marcha que hay que ir rápido no hay que correr la puede hacer cualquier persona con cualquier edad o sea es muy poca distancia y se toma mucho tiempo o sea que tampoco se piense que hay límites de edad que tengas que tener alguna condición física lo puede hacer cualquier persona vale esto simplemente es una actividad deportiva saludable para que la pueda hacer todo el mundo y más que nada es para que un día como es el día 19 en la ciudad de Linares con lo grande que es los habitantes que tiene que se vea como una de las grandes ciudades que está colaborando con esta causa de hecho ya me consta que el año pasado es de las ciudades de la provincia de Jaén por lo menos que mayor éxito tuvo en este día vale mayor colaboración y bueno poco más que estamos en la calle Canalejas 13 donde se puede coger el dorsal como ha dicho don Rafael hasta media horita antes se puede recoger tu dorsal tu camiseta y ya está que nos vemos allí nos espero a todos y que ojalá y haya mucha más participación que el año que viene y a preparar ya la tercera la tercera la tercera la tercera Gracias por ver el video.